¿Acabas de iniciar tu aventura en el juego? ¿Llevas mucho tiempo jugando y no consigues avanzar tu cuenta? ¿Quieres Pokémon legendarios, Pokémon chetados y no los consigues? Ya sea para ti, para un amigo o familiar, en mi página web encontrarás las mejores cuentas de Pokémon GO de la historia. Sí, 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 déjate caer por la descripción del vídeo, visítala y bueno, ya me cuento. Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxer y Mono, tenemos una próxima actualización que es para cagarse de lo buena que puede llegar a ser. Ojo, obviamente no estamos dentro de dicha actualización, de dicho evento, el cual os voy a pasar a comentar durante este vídeo, por lo cual tampoco sabemos con certeza cómo va a ser. A lo mismo nos damos de morros y no es tan bueno como esperamos. Entonces, en primer lugar, simplemente os voy a pasar a comentar lo que nos dice Niantic y es que desde el viernes 4 de octubre a las 10 de la mañana hasta el viernes 11 de octubre a las 8 de la tarde hora local, vamos a encontrarnos con este nuevo evento que dice lo siguiente, conoce las novedades del incienso de aventura diaria durante el evento de expedición de gala. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a encontrarnos ciertas especies salvajes durante dicho evento y las cosillas las cuales nos interesan, pues incursiones por primera vez, vamos a podernos encontrar con Zamacenta en su versión variocolor. Eso sí, si no sonríe la suerte, obviamente. Pero bueno, esto ya no nos gusta tanto y es que de nuevo nos aparece una nueva misión magistral la cual vamos a poder obtener una nueva Master Ball. Pero es de pago. Por lo tanto, ayayay, a gastarse los dineritos. Me gustaría traeros un método el cual podemos conseguir con aplicaciones de terceros dinerito, por así decirlo, para poderlo gastar en las aplicaciones. En este caso sería en Pokémon GO. Así que lo valoraré cuál es la mejor y la compartiría aquí durante los próximos vídeos si os parece bien. ¿Vale? Y bueno, aquí el punto importante, la guinda del pastel, el incienso de aventura diario. Dice lo siguiente, podréis encontraros por primera vez en Pokémon GO con Articuno de Calar variocolor. Zapdos variocolor y Moltres variocolor. Y dices tú, vale, si Daxel, si es que a mí todavía no me ha aparecido ningún legendario de estos. ¿Cómo voy a poder optar a la suerte de que me aparezca en Supervision Shiny? Ya, ¿estamos locos o qué? Pues bueno, es que a partir de este evento habrá una actualización permanente en los Pokémon que aparecerán en el incienso de aventura diario. Por lo que yo entiendo, corregirme y llamarme loco, llamarme lo que queráis. Yo entiendo que sí o sí nos dan a entender de que las apariciones de estos legendarios de Calar, sí o sí, cada vez que activemos un incienso, nos va a aparecer. Por lo tanto, vamos a sumar las probabilidades de que un día no, pero al siguiente sí, o al día no, 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 ya está. Vale, ya está, vale. Podemos encontrarnos con una versión Shiny. Pero también en esta versión que nos está comentando, que es una actualización permanente, a lo mismo también, y aquí ya me aventuro, a lo mismo podría darse el caso de que en lugar de tener una única oportunidad de acertar la Pokéball y que éste se quede, quizá ahí estaría súper genial, de que, bueno, darnos más oportunidades. No te digo que nos aparezcan un chorro y medio de galas en un mismo incienso, pero sí que tengamos más oportunidades que no una única Pokéball para poderlo capturar. Ya me entendéis, ¿no? Entonces, esto se verá, obviamente, a partir del día 4 de octubre, y pues así se ponga, pues yo trataré de traeros un vídeo aquí en el canal, llegado el momento, y bueno, contaros la experiencia. Si me queréis compartir vuestra opinión, o lo que pensáis de este evento, o X, algo que me haya podido yo saltar, pues también me lo podéis dejar entre comentarios. Así que creo que está todo dicho, ¿no? Bueno, sí, bueno, a ver, el tema de los Pokémon, los legendarios de Galar, si aparecen en su versión Shiny, creo yo que sí o sí vamos a tener una tasa de captura de 100%. Digo, no lo sé. Ya todo se verá en su momento, y la verdad es que, wow, bueno, ya lo habéis estado viendo durante el vídeo, ¿no? Son majetes, ¿eh? Es que los legendarios de Galar, al final, en su versión Shiny, al parecer, como habéis visto, regresan a sus colores de la, bueno, de la primera generación. Así que, bueno, está bastante guay. Familia, lo he dicho, que me voy despiendo. Aquí bajo la descripción del vídeo tenéis mi página web con todas las actualizaciones de los Joysticks correspondientes. Sí que es bien cierto que alguno que otro está dando algún tipo de error, según cómo tú inicies la cuenta de Pokémon GO, ya sea Entrenador, Google o Facebook. Pero bueno, si está fallando, no os preocupéis porque se solucionará en breve. Sin más, como siempre, muchísimas gracias. Que acabéis de pasar un feliz día. Yo soy Daxxer y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.